No puede ser más... Che, abrí más... Abrí más dramático Chau, chau, chau Estamos hablando justo de vos Chau, chau ¡Rajá! ¡No! ¡Sus un gran, boludo! ¡No se les... ¡Rajá! 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 ¡Dine! ¿No ves que me va a morder? Y creo que la mano te va a rezar por hacer eso Pero te digo que te vayas, amigo Pero es mi cuarto Amigo, pero estamos hablando Es mi cuarto ¿De qué estás hablando? ¿De mí? Que lo puedo escuchar Sí, estamos hablando de vos ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no podemos hablar de vos? Sí, podés Pero siempre haces lo mismo, Martín ¡Ay, Dios! Todo el tiempo lo mismo Nunca en la vida se dio, tipo En ningún momento ¿Por qué haces eso? Después vení, me mirá y me haces caritas ¿Así seguís, Martín? ¿A Arturo le decís o no va a volver? A Martín, le digo, Martín Ya está, ya está Ya está, listo Ya está ¿Por qué te llamó el confe, boludo? Yo toqué ando